¡Vamos por Ciudadela! ¡Y por donde juegue! ¡La Valle está presente! De las 6 de la mañana me he levantado, no tomo un café, salgo de acá me meto un choripán ahí y un resultado para el domingo 2 a 0 2 a 0 así, tal cual. Mira, estamos de muy temprana ahora, amigo, mira, ya son como las 10, ya no sé qué hora es, pero estamos, mira, más o menos debe ser como las 6 de la mañana más o menos estamos de las 6 de la mañana, así que bueno, de todas maneras te voy a decir una cosa, el domingo va a haber una fiesta de Tucumán va a ser Tucumán una verdadera fiesta ¿7 de la mañana? ¿Y este fiesta siempre se va a hacer por estar Martín? Así es, siempre, primera vez que me madrugo jajajaja ¡Fuerza Martín! Cuéntenos, ¿de qué hora está haciendo cola acá para entrar? De las 7 de la mañana ¿De las 7 de la mañana? ¿Por qué ese fuerza tan grande? Y bueno, porque lo amo, lo amo lo amo, lo amo a San Martín lo amo, lo amo ¿Con resultados para el domingo? Y ganamos 2 a 0 ¡Vamos, ciudadanos! ¡Y por lo que jueguen! ¡La bala está presente! ¡Vamos, ciudadanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!